La Tierra La Tierra La Tierra La alegría se ha vuelto mío y hay un revuelo junto al camino Una chola de aro de plata me ha regalado un ramo de alpaca La chala que me está gustando, quiero morirme carnavaleando Y retumba, 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 retumba un poco en mi corazón Cantaba el carnaval, un año lo esperé Ahorita que llegó, bailando lo pasaré Cuando tocan los musiqueros, despiertan duendes al amanquero No puedo estar sin zapatear Y no hay amor, voy a contar Y retumba, retumba, retumba un poco en mi corazón